Li transmitió los cordiales saludos del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino Xi Jinping a Nguyen Phu Trong, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y al presidente vietnamita Tho Lam. Li señaló que el año pasado el secretario general Xi Jinping y el secretario general Nguyen Phu Trong anunciaron conjuntamente la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Vietnam que tiene una importancia estratégica. Li aseguró que China está dispuesta a trabajar para promover la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Vietnam con el fin de beneficiar a los pueblos de los dos países y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región. Pan Minxin, por su parte, aseguró que fortalecer la cooperación amistosa a largo plazo con China es una opción estratégica y la máxima prioridad de la política exterior de Vietnam y que Vietnam se adhiere firmemente a la política de una sola China. CGTN en español.